Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, todo lo que siento Hay que empezar tercero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Voy a llamar choni, biggy big mama, 1,0,2 Z Moje hone allezатьсяandoSpanjón Vehísticой m taką, vamos por ahí From east to west Bált considering Chiega walka, a más, a yu A Má Dent서 Dios esencial azulú, pues This is Africa 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 This is Africa